¿Quién es? ¿Quién es ama de casa? ¿Usted es ama de casa? ¿Solo eres ama de casa? ¿Cómo te llamas? ¿A qué hora te despiertas, Mónica? ¿Cinco y media de la mañana? ¿Para qué, güey? ¿La casa también se despierta o qué pedo? 5.30 AM, güey. ¿Y qué haces a las cinco y media? Ejercicio. Ejercicio, chingón. Aquí estás tú y aquí está una pesa. ¿A qué hora acabas? 6.30 AM. ¿Y qué haces a las 6.30 AM? El lonche de todos. ¿El lonche de todos? ¿De cuánta gente? ¿Es una casa hogar o es tu casa? ¿Cuánta gente hay en tu casa? Somos seis. ¡Son seis, cabrón! ¿Tienes pareja? El caballero, es tu esposo. ¿Tienen hijos? ¿Cuántos hijos? Cuatro. Cinco y contigo son seis. ¿Cuatro hijos, güey? La madre, güey. No, pues sí, un chingo de ejercicio, güey, para aguantar la putiza, güey. Estás bien mamada ya de los brazos y la chingada, güey. Lonche. ¿A qué hora acabas de hacer lonches? A las 7. ¿Qué haces a las 7. Arreglar niños. ¿Arreglar niños? ¿Amanecen descompuestos o qué pedo? Siguiente niño todos los días. Mamá, amaneció ahora sí, choco. Le digo, si hubiera un médico aquí, sería rico, güey. No mames, un pinches cuatro huercos descompuestos. Otra vez se me jodieron en la noche, güey. Un pinche niño así. Perdóname, mamá, pero es que te quiero mucho, mamá. No mames. Aquí están los niños. Descompuestos, güey, aquí. Esto está al revés y la chingada, güey. ¿Cuánto tiempo te tardas en arreglar los niños? De media hora. Media hora. ¿Qué haces a las 7 y media? Y ya dejarlos a la escuela. Y ya dejarlos. Vas y los dejas. Sí, sabía que los arreglen, ¿verdad? Es dicho, mamá, se hacen descompuestos. ¿Y regresas a tu casa? A las 8. 8 y media, vamos a ponerle. ¿Qué haces a las 8 y media? Nada. ¿Qué haces a las 8 y media? 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 ¿De Netflix? ¿De Netflix, cabrón? ¿A qué hora regresan los huercos? A las 12 y media. A las 12 y media. ¿Ocho y media? 9, 10, 11, 12 y media. ¿Cuatro horas de aquí, cabrón? ¿Cuatro horas de la princesa? ¿A qué hora te duermes, mija? Égale. ¿Es lo que tú le dices, claro, güey? Tú eres el que defiende ese hogar, güey. Esa casa hogar, güey. Exactamente, güey. ¿Y tú a qué te dedicas, cabrón? Automatizaciones. ¿Automatizaciones? Esto no está muy automatizado, que digamos, güey. Sí, traer un pedo, güey. ¿Qué chingos quieres tú, fraudes? ¿Qué chingos quieres, cabrón? Dime ya, güey. Ya me voy, güey. No. No. Gracias.